¡Suscríbete! Estoy platicando de esa situación, el 1-0 con En Atlas, que la verdad fue una tremenda victoria, una victoria a la cual se tiene que hablar y se tiene que, así como cuando a veces los técnicos hacen cosas malas, hoy me parece que se tiene que elogiar mucho y por bastante al profe Pauno. Entonces, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es la situación que hoy se ha venido en el club? También la posible incorporación de un nuevo delantero, porque es verdad, Daniel Ríos ya llega como oficial, como delantero que se busca, pero todavía Chivas está pensando en un delantero y en un defensa. Dos posiciones que pueden llegar a ser bastante útiles y que por ahí son opciones claras y concretas por el club. Gracias por estar presentes aquí, gracias por estar al tanto de las noticias hoy que vamos a estar subiendo para el equipo de Guadalajara. Vamos a estar hablando de algunas modificaciones que puedan existir, entonces les invitamos a que se puedan quedar hasta el final del video para que puedan disfrutarlo. Y por eso les invitamos de igual manera a que puedan suscribirse, compartir, ya saben, dar like, comentar, que en serio creo que hoy han sido interesantes. Así que vamos a platicar hoy un poquito y vamos a hablar un poco respecto al tema, hoy por parte del equipo de Guadalajara, de poder traer a Eduardo El Mudo Aguirre. Yo sé que esto ya lo han escuchado en algunas otras ocasiones, en otras emisiones, se habla muchísimo de esta oportunidad de pensar en este futbolista. Y la realidad es que por ahí Eduardo El Mudo Aguirre, este futbolista por parte del Santos, se dice que estaría siendo ofertado para el equipo de Guadalajara muy muy recientemente. ¿Por qué Eduardo El Mudo Aguirre? ¿Cuáles son las cualidades de él? ¿Qué propone? Bueno, la verdad es que es un delantero, Eduardo Aguirre, que ha tenido experiencias interesantes a lo largo de selecciones menores, selecciones en parte de Juegos Olímpicos, que por ahí pues se mueve muchísimo hoy su oportunidad de posible llegada. Así que hoy el equipo de Chivas, tras no tener un delantero, tras la salida de por ahí de Ángel Saldívar, pues obviamente se abre muchísimo esta oportunidad de poder pensar en el tema del futbolista, ¿no? Entonces, vamos a ver por ahí cómo evoluciona, qué modificaciones hay. Y la verdad es que por lo pronto este tema sí que se vuelve interesante, ¿no? El Eduardo El Mudo Aguirre está tasado aproximadamente en un valor de 6 millones de dólares, que es lo que el equipo de Santos pediría por su carta. Y eso es un porcentaje, me parece que todavía Santos se queda con 15-20% por una posible venta a Europa. El futbolista ha tenido ganas de emigrar al fútbol europeo, tiene ganas de poder tener minutos en Europa, pero finalmente al parecer no le ha alcanzado del todo, para ser honesto, llegar al equipo europeo. Así que lo que se habla el día de hoy y la situación que se ha manejado, pues es obviamente tratar de pensar por ahí en algunas opciones diferentes, algunas opciones de fútbol, algo que llegue a ser bastante relevante. Entonces, lo que se viene a hacer el día de hoy y lo que viene a ser un tema bastante claro, es el hecho de pensar pues obviamente en la posible incorporación de este delantero. Creo que Eduardo El Mudo Aguirre es un futbolista que le gusta ir bien y jugar con el cuerpo, que lo hace muy bien en el tema del área, o sea, es un 9-9. Y Chivas lo que necesita es alguien que marque goles. Ahora, esas son las cualidades que tiene el futbolista, pero para ser muy honestos, no es ese futbolista que muy probablemente genere esa idea de fútbol, o sea, no es ese futbolista que te aporte lo que se dice tener las cualidades. La realidad es que esas estadísticas, al menos en el equipo de Santos, han quedado un poquito a deber. No han sido esas estadísticas que tanto se esperan o que tanto se buscan, y por lo tanto, pues obviamente no es ese futbolista indiscutible 100%. Así que vamos a ver qué puede ocurrir por ahí si Chivas estará interesado. La verdad es que creo y soy de la idea de cuando hay un buen técnico, hay una buena gestión directiva, la verdad los jugadores pueden adaptarse, pueden adaptarse a esa situación y volverse una opción clara y concreta para el equipo. Entonces, ya es lo que se viene el día de hoy, ya son las situaciones que hoy se manejan, al menos en el club, y vamos a ver qué oportunidades existen en ese aspecto. Si puede llegar alguien de calidad, si puede llegar alguien a aportar, son hoy de las situaciones que han sonado bastante interesantes, al menos en el equipo, y por ahí se habla de algunas modificaciones en ese aspecto. Entonces, ya lo que se mueve, ya es la situación que hay hoy de por medio por parte del club, y pues obviamente de ser lo mejor en el tema del mudo aquí. Entonces, ya la situación que hoy se viene, ya la situación que hoy ha sonado muchísimo, y ustedes déjenlo aquí abajito en los comentarios, ¿no? Pues qué piensan del tema, qué piensan por ahí de esta situación, les gustaría ver el tema por ahí de Mudo Itaguirre, que bueno, la verdad ha sido interesante, y ya estaremos platicando de él. Ahora, se ha hablado mucho también del tema por ahí de Rodolfo Pizarro, ¿eh? Rodolfo Pizarro ha sido un futbolista que también ha sonado bastante, que por ahí se ha intentado buscar o lo han tratado de llevar de alguna u otra manera, pero bueno, finalmente ha sido muy complicado por ahí en ese sentido, ha sido bastante difícil poder pensar en la posible llegada de Pizarro, y es un tema, pues por ahí complicado, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué ocurre hoy con el tema de Pizarro? Pues es muy concreto, ¿no? Pizarro no tiene equipo, Pizarro no tiene la oportunidad de venir a Guadalajara, a Mauri Vergara desde arriba, incluso cuando fue ofertado a Chivas con un sueldo salarial no tan bajo, pero sí bajo a comparación de algunos otros clubes, le termina diciendo, ¿sabes qué, papá? Pues la verdad es que no, no lo tenemos considerado para ser una de las opciones. Y eso es una situación bastante triste, ¿no? Pero es una realidad. Hoy Pizarro ya no es considerado, ya no es ese futbolista que se esperaba, ya ha quedado a deber bastante, entonces por ahí el tema Pizarro es complicado, ¿no? Por ahí se le ve entrenado en su estado natal, y obviamente es triste lo de Pizarro, ¿no? Está entrenando en su estadio, en un estadio que básicamente no tiene equipo, y un futbolista que en algún momento se esperaba que fuese a Europa, finalmente hoy está entrenando por cuenta propia, sin nivel. Entonces, no sé si este es el efecto MLS en jugadores jóvenes, porque la verdad es que con esos jugadores jóvenes se ha visto que les ha costado mucho, a mucho tomar un nivel en MLS, y es un tema pues bastante complicado, pero ya es lo que se mueve, ya es lo que suena el día de hoy, ustedes pues déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios, que piensan de esa situación, y obviamente pues con gusto estaremos pues respondiendo hoy esa parte. Entonces, ya es la situación que hoy ha sonado por parte del club, vamos a ver qué ocurre por ahí, y obviamente desea lo mejor para el equipo en ese ámbito por parte del club. Esto es lo que se ha movido últimamente, está la información que hoy tenemos por parte del equipo de Guadalajara, hay que buscarles una idea de fútbol diferente, hay que buscarles una idea de fútbol bastante tremenda, para ser muy honestos, y la realidad es esa, ¿no? Hoy el equipo tiene que tratar de estructurarse un nuevo mediocampista, hacer el último por ahí de Marquito Fabián, de que pueda llegar al club. Hay bastante información relevante también respecto al tema de Marco Fabián, que hablaremos en otro tema. Hablaremos en otras ocasiones por ahí de Víctor Guzmán, un futbolista que ya reiteramos se vuelve una opción interesante por parte del club, se vuelve una opción muy muy clara hoy por parte del equipo, y vamos a ver qué puede ocurrir con el tema de Víctor Guzmán por parte del club de Tijuana. Pero ya es la situación que hoy se viene, ya es la situación que hoy se toca, vamos a ver por ahí qué evoluciones pueden existir, qué modificaciones hay, y obviamente pues hacerles una idea de fútbol importante. Entonces, ya es la cuestión del día de hoy, ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios, qué piensan, qué piensan de esas oportunidades, qué piensan de estas situaciones, y obviamente pues desear lo mejor para el equipo en ese aspecto. Así que cuídense bastante, cuídense muchísimo, nos vemos igual en otra emisión, que estén súper bien, y hasta luego, chao, chao.